La Virgen del Rosario Tiene un hijo, tiene un hijo ¡Vamos! ¡Aire, son más ciegas, aire! Tiene un hijo, tiene un hijo Tiene un hijo, tiene un hijo, va y ya está gordito Tiene un hijo, ya está gordito La Virgen del Rosario Tiene un hijo ¿Cómo quieres que tenga la cara blanca? ¡Aire, son más ciegas! 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 Se lanzaremos, se lanzaremos, con una seguidica, un ringiremo. Un ringiremo, un ringiremo, la onda que nos queda sin el chilemo. ¡Bien bailao!